Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo presentar ajustes de cámara en Oppo A40. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego de aquí seleccionamos, bueno, esperamos un poquito, y luego de aquí seleccionamos esta opción, este icono aquí arriba a la derecha, y luego pasamos a Ajustes de Cámara. Entonces pulsamos aquí, y luego de estas opciones seleccionamos esta, restaurar valores predeterminados, es una de las últimas opciones, confirmamos luego, y ya están los ajustes y sonar establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.